Dice que tiene la león, carita de emperadora, los ojos negros muy negros y el aire de gran señora. En el barrio de Triana ya no la quiere ni ver, porque a un gitán y yo malo ella ha dado su querer. ¡Ay, la león, la león, la león! ¡Ay, la león, se quiere casar! Y el nubio no tiene dinero, ya la león la quiere dejar. ¡Ay, la león, la león, la león, no sabe qué hacer! Se ha metido la chica en jaleo y la curupa la tiene de querer. Dicen que tiene la león, carita por lo que pasa. Y hasta la gente murmura y dicen que casa en casa tiene la curupa, curpita, la curpa tiene de querer. Y el no haber mirado a hacer todo lo que puede suceder. ¡Ay, la león, la león, la león, la león! ¡Ay, la león, se quiere casar! Pero el nubio no tiene dinero, ya la león la quiere dejar. ¡Ay, la león, la león, la león, no sabe qué hacer! Se ha metido la chica en jaleo y la curupa la tiene de querer. Se ha metido la chica en jaleo y la curupa la tiene de querer.